Es el caso que todavía seguimos encontrando algunas unidades que incumplen estas medidas y en ese caso procedemos a imponer la sanción, ¿verdad? Va a ir el llamado a los empresarios para que cumplan con este protocolo. Estamos todavía en un momento complicado de esta pandemia, por lo que no podemos bajar la guardia. Por lo tanto, cumplan con este protocolo. Nosotros vamos a asegurarnos por nuestro lado de que se cumplan con las medidas ocupando todos los mecanismos legales con los que contamos. También va el llamado a la población para que se proteja. Cuando aborde una unidad de transporte público, por favor, utilice su mascarilla. Si usted toca superficie dentro de la unidad, desinfecte sus manos. Y si ve una unidad que ya tiene muchas personas dentro, por favor, no aborde la misma. Espere la siguiente unidad. Y aprovechamos ahorita la oportunidad para hacer el llamado para que, si no se ha vacunado, proceda a vacunarse. Y si tiene pendiente alguna vacuna de su esquema, proceda a realizarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Se han habilitado diferentes mecanismos para que esto sea realizado de la manera más fácil posible. Gracias. 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 Gracias.